... ... ... ... ... hello guys good afternoon hello hello good afternoon hello Okay miss Milagros, yeh nice how are you doing guys good afternoon ¿Cómo están? Bien. 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 Nice, dicen ahí. Nice. You should ask. Nice, nice picture. Nice, nice. Excellent, guys. So, guys, we're going to start with the class. We're 13. So, tell me, what did we start in the last class? Nice, nice, nice. Nice, nice. Nice. Excellent, guys. So, guys, we're going to start with the class. We're 13. So, colores. Colores. So, los colores. Colores, ajá. Números. Yes. Teníamos tarea, chicos, por ahora, o no? Yes, Mr. Joel. No. No? No teníamos tarea. No, no, no. Terminamos, ¿verdad? La última actividad. Good afternoon, Mr. Joel. We see personal pronouns. Ajá. What else, Mr. Joel? Personal. The last class. Pronouns, right? Numbers. Colores. Right? Okay. So, we're going to do an exercise, another exercise about personal pronouns, guys. But first of all, I want you to, all of you, write down your complete name in the chat area. Okay? Necesito que todos, jóvenes, escriban su nombre completo en el chat. Recuerden que es para pasarles asistencia y saber quiénes son, ¿verdad? Así que, por favor, chicos, todos escriban su nombre completo en el chat. Ahí tenemos a Mr. Joel, ya nos lo escribió. Así que los demás, please write your name, your complete name, though. Okay. Nice, 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 guys. So, we're going to do something, but first of all, tell me, guys, ¿cómo sintieron el examen? ¿Estaba fácil el quiz que realizaron? De hecho, vi muy buenas notas ahí. ¿Estaba fácil o creen ustedes que, ah, no, teacher, muy difícil el examen? ¿Cómo, cómo sintieron el examen? ¿Estaba fácil, chicos? Estaba fácil. ¿Estaba fácil, Griselda? Nice. Sí, estaba fácil. Easy. Easy, nice. Great. Okay. Recuerden que el día de ahora, de igual forma, van a realizar la segunda evaluación. Después de la clase, voy a colocarles la segunda evaluación de este módulo. ¿Okay? El límite de tiempo lo puso nervioso, Mr. Oscar. Okay. Pero, de hecho, tuvieron muy buenas notas. Okay. So, guys, we're going to do an activity first. And, I don't know, how do you ever play memory game? ¿Alguna vez ustedes han jugado memoria, chicos? ¿Es un jueguito? No. Memory game. Yes, dice Alexandra. Sí. Yes. Por ejemplo, Norma, ¿cómo se juega memory game, Norma? ¿Cómo se juega? Pero, se lo voy a decir en español. ¿Ves? Nice. Este, si no estoy equivocada, creo que es un juego donde usted está en los cuadritos ocultos. Ajá. Y usted mueve cada cuadrito, entonces, en cada cuadrito está, este, una palabra o un dibujo. Y se vuelve a cubrir cuando usted toca otro cuadrito, entonces, si usted toca lo correcto, ya queda la pareja. No sé si a ese se requiere. Exacto, exacto. Thank you, Miss Norma. Nice. Mr. Oscar, al final, unos minutitos, ya para finalizar la clase, le voy a explicar bien lo de la evaluación. ¿Ok? Yes, uh, let's do that activity. Ok. Ok, I will show you, um, 12 numbers, right, and you must choose two. If you get, um, the two colors, like the same color, right, in both numbers, you are going to win. But, if you don't get the same color, I will ask you a question. Yes? So, vamos a jugar memoria, chicos. Ahí, ya sea voluntariamente o yo voy a elegir a una persona, va a elegir dos números, ¿verdad? Y si obtiene, como nos dijo Norma, la misma imagen, por ejemplo, va a ganar. Si no, si se equivoca, ¿verdad? En ese caso, yo les haría una pequeña preguntita sobre las clases que hemos estudiado. ¿Ok? ¿Están listos? Are you ready? Yes? Ready, ready, ready? No. Who wants to be the number one? A volunteer? ¿Un voluntario que quiere ser el número uno, chicos? Who wants to try? Who? ¿Volunteer? Yo. Ok, Mauricio, tell me two numbers. Dos números, Mauricio. Which ones? In English. Dímelos en inglés. Ajá. One. One. Ajá. There you have yellow. And? Nine. Oh, 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 no, no, Mauricio. No, Mauricio. I missed it. That is incorrect. So, Mauricio, tell me. What is your phone number, Mauricio? What is your phone number? Two. Two. Okay. Two. Uh-huh. Zero. Okay. Three. Four. Okay. Five. Excellent. Thank you, Mauricio. Nice. This is the first time that I listen about one number that starts with zero, but that's okay. That's okay, Mauricio. Okay. Choose a partner, Mauricio. Elija a un compañero. Who? Who, Mauricio? ¿Quién? ¿Quién será el segundo en participar? Joel Iraeta. Okay, Mr. Joel Iraeta. Can you please give me two numbers? Two numbers. Yes, two numbers. Two numbers? Yes. Um, seven and eleven. Seven and eleven. Oops. No, Mr. Joel. Uh-uh. That is not correct. Okay. So, Mr. Iraeta, can you please tell me the alphabet? The complete alphabet. Okay. Okay. Um, A, B, Z, D, E. E, F, J, H, I, J, K, L, M, N, O, E, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Excellent. Thank you, Mr. Joel. Nice. Can you please choose another one? Choose a partner. Who? Ms. Glenda, please. Okay, Glenda. Glenda, Glenda. Hello. Okay, Glenda, we're playing, um, memory game. So, look at the numbers there and tell me two, two numbers. I'm going to have a, yes, um, five, five, yes, and? Five, uh, twelve, twelve, twelve? Uh, 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 no, Ms. Glenda, that is incorrect. So, Ms. Glenda, uh, can you please spell your name? Spell your name. Eh, yes. Yes. G, L, E, N, D, A. Excellent. Nice, Ms. Glenda. Good. Choose a partner. Who? Another person. Another student. No quieren. No quieren. ¿Qué está pasando? Punto menos a quien no conteste. En la segunda evaluación. Ajá. Michelle, yo voy a que quiero un número. Okay, Ms. Griselda, thank you. Thank you, thank you so much. Tell me, which one? And it's the nine. Nine. Okay, there you have black. And four. Sin? No, no, Griselda. That is not correct. Sorry. Okay, so I will ask you a question, Griselda. Um, tell me three colors in English. Three colors in English. Easy. Three colors. Black. Black. Uh-huh. Red. Red. Red, yes. Blue. Blue. Excellent. Orange. That's great. Excellent, Ms. Griselda. Thank you. Thank you. Okay, now, Magali. Magali, do you want to try? Hello, teacher. Hello, Magali. Yeah. Okay. Give me two numbers. Tell me. Um, ten. Ten. Oh, blue. Uh-huh. And? One. Two. Three. Uh-uh. No, Magali. Sorry. Okay. Magali, please, tell me the vowels in English. The vowels in English. We have consonants and vowels, but you, I want you to give me, or to tell me, the vowels in English. ¿Cuáles son? No, 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 no. ¿Las vocales, Magali, en inglés? Vocales? Uh-huh. Uh-huh. A. A. U. Uh-huh. I. Yes. O. U. Excellent. Nice. Very good, Magali. Thank you. Uh, Mr. Oscar, do you want to try? Entonces. Three. Three? Oh, okay. Three. Yes? Orange. N? Eight. No. No, Mr. Oscar. Uh-uh. That is wrong. So, Mr. Oscar, where are you from? Where are you from? I am in El Salvador. I am from El Salvador. Okay, nice. No, señor. Thank you. Who? Yo, teacher. Who, who, who? Genesis, no? Yes. Yes. Okay, Genesis. Tell me. Tell me two numbers. Three? Three. Seven. Seven. Excellent. Good. Good, Genesis. Great. Okay, let's see. Mr. José Serrano, do you want to try? Mr. José? Yes. Yes, okay. Tell me two numbers. Two, two, two numbers. Okay. Six. Six. Okay. Twenty-one. Twelve. Twelve. In twelve. 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 No, 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 mister. That is incorrect. Eran once. Ah, come on. Eran once. Eran once. It was twenty-one, right? ¿Cómo se dice once, Mr. José? In English? Ah, me dijo. Ah, me dijo. Me dijo. Ah. Mmm. Mmm. Okay, but I will ask you a question. Pregunta. Okay. So, Mr. José, spell your last name. Spell your last name. E-U-A-A-R-A-R-A-R-O. Excellent. Thank you. Thank you, Mr. Great. Okay. Jessica, do you want to try? Jessica Celada? Jessica? Jesse? Who wants to try? Perdimos a Jesse. ¿Dónde está Jesse? 12. What? Twelve? Twelve. In four. Hola. Yes, great, 12, 4, excellent, good, red, red, nice, 4, excellent, estamos bien, 9 and, 8, nice, good one, Mr. Jordi, excellent, ok, let's see, let's see, let's see, let's see, who, Miss Norma, Miss Norma, do you want to try, quiere intentar Miss Norma, yes, teacher, ok, tell me the numbers, girl, one, two, five, six, ten, and eleven. One and five, yes, good, excellent, very good Norma, ok, who else, who else, let's see, I will check the list, Miss Idalia, Miss Idalia, Marín, can you give me two numbers, Miss Idalia? Ok, tell me two numbers, Ale, two, ten, two and, which one, cuál, cuál más, ten, ten, yes, excellent, good, good, alright, and then we have the eleven, pink, and six, pink, very good guys, excellent, thank you for the ones who participate, gracias a los que participaron chicos, that is very good, ok guys, so now, we're going to do another activity, ¿se acuerdan que estudiamos los pronombres personales, verdad chicos? Entonces, ahorita, todos juntos, vamos vamos a realizar otro pequeño ejercicio, guys, so, we're going to do these exercises together, right? So, Ben, yes, teacher, excellent. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan que en el ejercicio pasado estábamos reemplazando los nombres por pronombres, yes? Entonces, lo mismo vamos a hacer en este momento, jóvenes? Ok, so, for example, in the number one, cat and horse, cat and horse, horse, díganme, ¿qué pronombre personal utilizarían ustedes para reemplazar cat and horse? Day, day, nice, day, right? Good, excellent, porque estamos hablando de ello, ¿verdad? El gato y el caballo, day, excellent, Jack and me, imagínense que yo diga Glenda and me, ¿qué pronombre sería? We, we, excellent, we, good, we, right? Si pueden ir tomando nota, chicos, estaría muy bien, you and Dave, you and Dave, you and Dave, tú y Dave, si yo digo tú y Genesis, ¿qué pronombre utilizaría acá? You and Dave, you, great, you, look, you, excellent, what about cheese? Do you know cheese? Do you know the meaning of cheese? Saben que significa cheese? What, what is that? Cheese. Queso. Queso. Queso, ajá. So, which pronom would you use here? Eat. 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 Great. Eat. Nice. What about Pamela? That is a girl's name. So, Pamela. She. 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 Excellent. She. Good. She. Giz. Do you know Giz? No? She. 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 First of all, what is the meaning? ¿Qué significa Giz, guys? Yes? Ustedes dicen, el singular sería guz, ¿verdad? Ganso y Giz, gansos. Es el plural. Entonces, ¿qué pronombre utilizaría? Id. No. Id. Id. Id.meg. Remember, Giz es plural, They. yes, they, right? Disun составíamos they. ¿Por qué? Son gansos, right? That is in plural. ¿Qué es la escuela? ¡Eat! ¡Eat! ¡Buenos! ¿Qué significa la escuela? ¡Niños! ¿Verdad? Entonces, el singular sería ¡Ay! ¡Niños! ¡Ay! 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 ¿Qué es la escuela? ¡Eat! 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 ¡Bicicol! ¡Eat! ¡Eat! ¡Excellent! ¡Son! ¿Qué es la meaning of son? ¿Qué significa son? ¡Eat! ¡Eat! ¡No! Hijo ¿Lista? Hijo ¿Si es hijo? He Yes He Nice Shop ¿Qué es shop? Van seguido ustedes cuando compran ¿Qué es un shop? Shop Una tienda Una tienda Exacto Eat Great Eat Excellent What about Mr. Green? Es como que le diga Mr. Oscar, Mr. Joel Which pronoun? Eat He He No, right He Excellent Ajá What about you if I say Mr. Joel y Miss Glenda are friends? Si ellos dos son amigos, ¿qué tienen ellos? A friendship Una mitad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pronombre utilizarían? Eat Eat Excellent Eat Eat No, eat, ¿verdad? Porque estamos hablando de amistad Friendship Eat, ¿verdad? Ok What about Mary? Mary She 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 Go, go, go She, right? Books She Books It It No It It Day 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 You're guessing, guys Books Day Porque está hablando de libros o cuadernos Exacto Day Excelente Plane And what is a plane? Plane, ¿qué sería, chicos? Eat Yes Plane Eat Eat It Un avión Eat Un avión, ¿verdad? Cactus Eat 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 News 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 Noticias Noticias Noticia En este caso, chicos Listen Noticias En inglés No tendría un plural, ¿verdad? Entonces, esta palabra ya está así, predestinada, entonces tiene que agregarse ese, ¿verdad? Pero cuando ustedes la van a sustituir por un pronombre, van a utilizar el singular En este caso sería It Pasa lo mismo con cactus Usted puede decir, teacher, pero tiene la S Ajá Pero es un plural irregular El plural de cactus es Cacti Vean cómo cambia totalmente Y nosotros en España decimos, tengo tres cactus, ¿verdad? Entonces, en inglés pasa lo mismo con news Ya no tiene un plural, ¿verdad? Ni es singular, entonces, en este caso vamos a utilizar Eat ¿Ok? Eat Yes Yes What about flowers? Yes Flowers Day 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 Nice Day Day Excellent Daughter What is daughter? Daughter Hija Daughter Sugar 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 Azúcar Eat 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 No, sugar, the singer, ¿verdad? No, sugar, the singer, ¿verdad? No, sugar, eat, right? Yes, that is sugar, right? Good Good What about Ann and Kate? Ann and Kate Day Day It is sugar No, sugar, eat Sugar, eat Eat No, sugar, ¿verdad? No, sugar, ¿verdad? No, sugar, ¿verdad? Anna y Kate Day Day Day, excellent Mice 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 What is Mice, guys? Si yo le digo mouse, ¿qué es mouse? Ratón 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 Entonces, Mice es el plural de ratón ¿Cuál pronombre? Day Day Excellent Day Day, good Bases Bases Day Day Day, excellent Day Day Brother Brother-in-law Brother-in-law be May Dale Before Day 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 Mayor Yes, tell me ¿Cómo sería ahí brother-in-law? No está hablando de hermano y cuñado ¿O solo es una sola palabra? Sí, mister Esa es una sola palabra Brother-in-law Eso significa cuñado Igual usted puede tener Sister-in-law Que sería cuñado ¿Sí? Es una sola palabra Oh, ok, thank you Nice Thank you teacher Excelente ¿Qué es Tom? Tom No el gato, ¿verdad? There is a name He, good Excellent ¿Es demasiado? Sister Sister What is sister? She She Nice Nice Sunshine What about sunshine? What is the sunshine? Sunshine Sol brillante Sol brillante Rayito de luz, ¿verdad? Rayo de luz ¿Qué pronombre sería? She called It 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 Excellent Excellent What about parents? Parents Day Is Day Day Day, right? Day 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 Excellent Day Piano Day Scissors That's Yeah Scissors Right Eat 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 Very good Leche Milk Eat 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 Excellent Eat Fit Vean el plural de El singular Perdón de Fit Es Foot ¿Saben qué significa? Pies Pies, ¿verdad? Foot Uno Un pie Y feet Pies Entonces Day Excellent Day Good one What about tenis? Pero si hablamos del deporte Sport Tennis Eat Eat Good one Night Eat Sky Sky Cielo Sky Eat Eat Great Eat Papers Day Excellent Day Day Picture 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 Eat 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 Nice The Riggs Family Eat Eat Good ¿Por qué Eat? Eat Porque estamos hablando del grupo familiar, ¿verdad? Family lo tomamos como un grupo Recuerden que si usted dice My family Is big Right ¿Vean? My family is big Allí usted está utilizando familia como un conjunto, un grupo de personas, ¿verdad? Entonces por eso lo utiliza en singular My family is big Por eso acá The Riggs family The Riggs family Utiliza el pronombre Eat Okay Porque se toma como el conjunto No cada miembro de la familia, no cada miembro de la familia, ¿verdad? So guys, do you have questions? ¿Preguntas? Is everything clear? No, no, ¿verdad? No, ¿verdad? Escucha, en este caso ¿Qué significaría entonces The Riggs family? La familia Riggs La familia Riggs Riggs sería el nombre, el apellido El apellido Prácticamente Sí, como que nosotros digamos la familia García o la familia Sánchez, ¿verdad? Entonces Riggs es el apellido Okay Ajá Nice Okay guys Now I will Okay Nice, Miss Or I will pronounce each of these words And I just want you to listen And if you want to repeat the words, that is okay Okay, but you are going to do it with the microphone off, right? Voy a repetir y decirles la pronunciación de las palabras Pero usted solito, ¿verdad? En su casita, repítalas sin encender el micrófono Porque ya vimos que no nos funciona, ¿verdad? Y se nos hace mucha interferencia Entonces yo la voy a ir diciendo Y si usted gusta vaya repitiéndola en su casa O solamente ponga atención a la pronunciación, ¿ok? So Cat and horse Jack and I You and Dave Cheese Pamela Giz Goose School Children Child Bicycle Son Shop Mr. Green Friendship Mary Books Plain Cactus Mews Flowers Daughter Sugar Anne and Kate Mice Mouse Buzzes Brother-in-law Dolphin Dolphin Sister-in-law Tom Sister Sunshine Sunshine Parents Scissors Piano Milk Fit Food Food Tennis Tennis Papers Picture The Riggs Family My family is B Yes So guys Tell me Is it clear for you the use of the pronouns or do you have any doubt? Is it clear for you the use of the pronouns or do you have any questions? Do you have any questions? Dígame 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 Next Vamos a estudiar un nuevo tema hoy chicos I don't know if you have um... Or if you know something about the verb to be Have you ever studied the verb to be before? ¿Tienen idea de qué son el verb tники chicos? Ser o es de ser o estar Ser o estar Excelente Los que están en que séptimo octavo noveno bachillerato ¿verdad? Ese momento estudiaron el verbo to be Ser o estar Ser o estar. Vamos a estudiar primero la forma de singular. Aquí tenemos. ¿Qué es el ver-to-be? El ver-to-be es un key word en inglés, playing a mayor parte en muchos tipos de constructiones, as in all other European languages, like ser, estar, in Spanish. It has many usages and meanings, both as a main verb and as an auxiliary verb. It also acts differently in native sentences and questions. ¿Qué nos está indicando? El verbo be es uno de los verbos más importantes en inglés porque se puede utilizar solo o también forma parte de otras estructuras gramaticales en inglés, ¿verdad? Se puede utilizar como un verbo principal cuando está solo, ¿verdad? O también se puede utilizar como un verbo auxiliar cuando se utiliza con otras estructuras gramaticales. So, there you have the singular form. Forma singular. I am, he is, she is, and it is. Right? Tenemos acá cuatro pronombres, ¿verdad? I am. Usted va a utilizar el verbo be, am, con el sujeto o pronombre I. He is, she is, o sea, ella es o ella está, ¿verdad? It is, eso es, eso está, ¿yes? Entonces, vean, aquí ya tenemos dos formas diferentes del verbo to be. Uno que es am y el otro que es is. Esto es cuando estamos hablando de la forma singular. I am, he is, she is, it is. So, affirmative form. How to make an affirmative sentence in or using the verb to be. First, you have subject, verb to be, plus the complement. Then you have an example. She is a nurse. So, I am a teacher. Robert, o Roberto, is at home. Entonces, de acuerdo a la estructura, nos indica que primero vamos a tener un sujeto, el verbo be, y el complemento. En la primera oración, nuestro sujeto sería she. Y de acuerdo a ese sujeto, ¿verdad? Estamos hablando de ella. Vamos a utilizar el verbo be, is. Y el complemento, a nurse. Then we have I, subject. Am, verb be, a teacher, the complement. Esto es para las oraciones afirmativas con el verbo be. ¿Ok? Then we have the negative form, la forma negativa. Subject, verb to be, the word not, and the complement. She is not a nurse. I am not a teacher. Roberto is not at home. Right? So, in the first sentence, you have she is the subject. Sujeto, ¿verdad? She. Verbo be, is. La palabra negativa, para que esta oración sea negativa, not, después del verbo be. Then, a nurse, que sería el complemento. The same as in Roberto is not at home. ¿Vean? Roberto, el sujeto. El verbo be, is, porque estamos hablando de Roberto, que sería he, ¿verdad? La palabra negativa, not, y el complemento. Estas son la forma negativa utilizando el verbo to be. ¿Sí? Pero en singular. Then, we have the interrogated form. Verbo to be, subject, plus complement, plus the question mark. Cuando nosotros vamos a realizar una interrogante utilizando el verbo be, vamos a hacer el cambio entre el verbo con el sujeto. Y primero vamos a escribir el verbo. En este caso, el verbo es is. Luego tenemos el sujeto, she, complemento y el signo de pregunta. Recuerden que en inglés solo utilizamos signo de interrogación al final. Solo al final de la pregunta. So you have, is she a nurse? If it is affirmative, you are going to use yes, she, is. If it is negative, no, she, is, not. Tenemos dos opciones para contestar este tipo de preguntas. Si es afirmativa, usted va a utilizar la palabra yes, luego una coma, y el sujeto de la pregunta, ¿verdad? Y el verbo to be. Sí, yes, she, is. Y esa respuesta está correcta. No es necesario que usted le agregue más información. De igual forma, usted podría decir, yes, she is a nurse. Y también está correcta. Pero, como son preguntas de sí y no, ¿verdad? Con respuestas cortas, entonces solo pueden dejar la respuesta hasta yes, she is. Si es negativa, la palabra no, coma, el sujeto, el verbo to be y la palabra not. No, she is not, right? Then you have another question. Are you a teacher? ¿Qué está preguntando? ¿Eres tú una profesora? Yes, I am. Sí soy, profesora. Oh, no, I am not. No, no soy una profesora. ¿Sí? Vean acá. Le están haciendo una pregunta a usted. Entonces usted debe contestar con el pronombre I, ¿verdad? Yes, I am. Or no, I am not. Yes. What about the plural form? También tenemos el plural del verbo be, que sería are. We are. You are. They are. ¿Yes? So, guys. Nosotros somos o nosotros estamos. ¿Sí? O ellos son o ellos están. Entonces, esta es la forma plural del verbo to be. Tenemos ya, vean, tres formas del verbo to be. Am, is, and are. Usted tiene que poner atención cuándo va a utilizar am, cuándo va a utilizar is, y cuándo va a utilizar are. Then, we have, sorry, the affirmative form. Subject, verb to be, plus complement. Aquí sería lo mismo, ¿verdad? Solo que de una forma plural. Tenemos el sujeto, el verbo to be, que sería are, en este caso, de acuerdo a los sujetos que estamos utilizando, y el complemento. Complemento, they are at home. ¿Cuál es el sujeto? Ellos, ¿verdad? En este caso, they. El verbo to be, are, y el complemento, at home. They are at home. We are students. You are best friends. Right? So, this is the affirmative form using the plural, the plural form of the verb be. Then, you have the negative form. Subject, plus verb to be, plus not, plus the complement. There you have examples. They are not at home. Sujeto, they, verbo be, are, y después del verbo be, vamos a colocar la palabra not, para ser negativa a esa oración, y el complemento at home. They are not at home. Right? We are not students. You are not friends. Yes? So, this is a negative form, right? Using the plural form, are, right? Interrogative form. Birth to be, plus the subject, plus complement, plus the question mark. Are we students? Yes, we are. Or no, we are not. De nuevo, hacemos el cambio entre el sujeto con el verbo, ¿verdad? Primero iría el verbo, luego el sujeto, el complemento y el signo de interrogación. La respuesta, si es afirmativa, ¿verdad? Yes, we are. O, si es negativa, no, we are not. Are we students? Yes, we are. No, we are not. Right? Are you best friends? Imagínense, yo le pregunto a Mr. José y a Mr. Joel. Están ellos juntos y yo llego y les digo, are you best friends? ¿Son ustedes buenos amigos o mejores amigos? Obviamente, ellos no me tienen que contestar con el verbo, con el pronombre, perdón, you, ¿verdad? Sino con we, porque ellos me saben, sí, nosotros somos amigos. O no, fíjense que no somos amigos, ¿verdad? Entonces, ahí también deben ustedes poner atención a la pregunta que les realicen. Y es si usted va a utilizar el pronombre correcto para responder. So, are you best friends? Yes, we are. Or no, we are not. Yes? So, that is the interrupted form using the plural form of the verb, B, R, right? Then you have this, to be simple present. But first, do you have questions, guys? ¿Tienen preguntas, chicos? ¿Dudas? ¿No? No, no cuesta. No cuesta. Excelente. No. So, there you have more examples. I am happy. You are at school. He is hungry. She is a nurse. It is big. That is singular, right? Then you have the negative. I am not sad. You aren't at home. He isn't thirsty. She isn't a pilot. It isn't small. Usted me va a decir, teacher, ¿y eso? Ahí estamos utilizando la forma corta. O the contraction, right? Vean la primera oración. I am not sad. Contraction of I'm not, it is not possible. ¿Qué nos indica ahí? Usted no puede ir y contractar el verbo to be con la palabra not. Pero solo con el caso de am. ¿Yes? Solo con am usted no puede hacer esa abreviatura, digamos. Si usted quiere, por ejemplo, ven aquí este otro ejemplo que tenemos acá. I am a teacher. ¿Ven? Yo soy una profesora. Negativo. I am not a teacher. Yo no soy una profesora. Esta sería la forma larga, ¿verdad? Si usted quiere hacer la oración más corta, lo que puede hacer es contractar el pronombre con el verbo am. Ahí sí, vean. Am not a teacher. Pero no puede venir y contractar el verbo am con la palabra not. I am not a teacher. Eso es incorrecto, ¿verdad? No puede realizar esa acción. Es imposible. Entonces pongan atención con esto, chicos. El verbo be am con la palabra not no pueden ser contractadas. Vamos al ejemplo de is. ¿Ven? She isn't a pilot. Isn't es la forma contractada del verbo is con la palabra not. Entonces usted puede usar ambas. She isn't a pilot or she is not a pilot. Y están diciendo exactamente lo mismo. Y las dos están correctas. Lo mismo pasa con are. Vean. We aren't late. Short form aren't. Or if you want to say, we are not late. También está correcta. Ambas son correctas. Ambas significan lo mismo. Así que usted decide si utiliza la forma corta o la forma larga. Then you have questions. They are happy. Imagínese que en el examen yo le digo, vaya. Esta misma oración afirmativa convierta la pregunta. You just need to switch the subject with the verb to be. ¿Qué va a hacer? Solo hacer el cambio, ¿verdad? Del sujeto con el verbo. Y agregar el signo de interrogación. They are happy sería, are they happy? Yes. And the answer is yes, they are. Or no, they aren't. The same happens with she is rich. For example, in the test, okay, can you please write this same sentence but in question. So, is she rich? So, you have to switch the subject with the verb to be. In the answer, yes, she is. Or no, she isn't. Right? Also, you have their contractions. Lo que les estaba explicando, ven, ahí tienen. I am not. I'm not. Y la que no es posible, ¿verdad? De contractar el verbo am con not. He is not. He is not. He isn't. Ven, ahí agregaron otra forma. Usted también puede contractar el sujeto o el pronombre con el verbo is. Y va a utilizar his, not. O, hace la abreviación del verbo be con la palabra not, que también es correcta. Entonces, ahí tienen, vean, tres opciones de cómo utilizar el verbo to be en negativo. You are not. You are not. You aren't. We are not. We're not. También ahí, vean, están haciendo la forma corta del pronombre we con el verbo are. We're not. Or, we aren't. Y ambas, las tres están correctas y significan exactamente lo mismo. Then you have they are not. They're not. They aren't. Yes? Entonces, son exactamente o tienen exactamente el mismo significado de acuerdo a cómo usted decida utilizarla. ¿Preguntas, jóvenes, hasta el momento? ¿Question? ¿Qué chero? Dígame. ¿Qué chero? Este, ahí aparece en el caso de sí, y yo, fui, de, y en el caso de, por ejemplo, como sí. ¿Sí? Sería lo mismo. Sería lo mismo. Vaya. Vaya. Por ejemplo, she is not a teacher. ¿Ven? She is not a teacher. Otra forma. She is not a teacher. ¿Ven? O, she isn't a teacher. ¿Ven? So, look at it. Vean las oraciones. She is not a teacher. La forma larga normal, ¿verdad? La tradicional podríamos decir. Luego tenemos, she is not a teacher. Aquí estamos contractando el renombre con el verbo be. O, she isn't a teacher. ¿Ven? Estas son también las tres formas con she. ¿Is it clear? ¿Is it clear? ¿Is it clear? ¿Está claro? No. Yes. O no se ve el ejemplo. Yes, ¿verdad? Ok. So, guys. Si no hay preguntitas, vamos a hacer un ejercicio, chicos. Look at it. Ok. Vean este ejercicio, pero lo vamos a tratar de hacer juntos porque ya no tenemos, mucho tiempo. Así que, let's do it together, guys. Vamos a hacerlo juntos. ¿Qué vamos a hacer? Excellent. Ben, we're going to use the verb to be here depends on what you have here, between paréntesis. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a completar estas oraciones utilizando el verbo be. Si tenemos el signo más, entre paréntesis, indica que la oración va a ser afirmativa. Si tenemos el signo menos, indica que la oración es negativa. Ok. So, let's do the first one. It anonium. ¿Qué verbo utilizarían ahí? It is. It is. Anonium. Anonium. ¿Ven? Como aquí les indica que es afirmativa, el verbo es is porque estamos utilizando el pronombre it. Yes. Ben, you have Jasmine. Yes. Jasmine, a student. Pero, Ben, tenemos aquí el signo negativo. Entonces, ¿cómo sería? Jasmine. No. Is. ¿Y el verbo? ¿Cuál sería el verbo? Jasmine, Jasmine, isn't a student. Exacto. Isn't. O puede decir, isn't not. Ambas están bien, ¿verdad? Ok. Aquí vamos a moverlo un poquito. Ok. So, isn't a student or is not a student. Nice. What about we? 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 Yes. El? Are. Excelente. Are. Yes. We are friends. We are friends. We are friends. Excellent. What about for? We are friends. For? La cuatro, ¿cómo sería? I'm not. I am not. I am. I am. Ajá. I am not hungry. I am hungry. I am. I am not hungry. Yes. I am hungry. I am not hungry. What about the number five? La cinco, ¿cómo sería? Jóvenes. ¿Cómo sería la cinco? Is? Is? Yes. Mark is 20 years old. Excellent. Then you have a bee. Una abejita. A bee. A big insect. It isn't. It is. Is. Not. Or isn't, ¿verdad? Que sería exactamente. It's not. Igual, ¿verdad? It's not or isn't, right? So, there you have Newsweek. 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 Ajá. Is a, is a, is a, is a. Is a, is a, is a, is a, a. Es el nombre de una revista. El nombre de una revista. No. Si es una revista, pero es el nombre, ¿cómo sería? Y es afirmativa, look at it. So, Newsweek is, ajá, is, ven, Newsweek is a magazine, right? Is, Newsweek is amazing. Magazine, ¿qué es magazine? Revista, magazine, yes? Yes, okay, what about eight, eight? I am not, good one, right? I am not, mire, I am not a professional football player, yo no soy un jugador de fútbol profesional, yes, I am not, nine, la nueve, yes, I know, are, good, you are in my class, I am in my class, ajá, excellent, what about ten, la número diez, ¿cómo sería la número diez? Yes, ajá, la número diez, are not, are, are not, are not, right, excellent, ¿verdad? Are not, are not, are not, are not, are not, good, right, I will, I will move these, and, and the other one, they, si es afirmativa, ¿cómo sería? They, they are not, are, no, 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 es afirmativa, they are, they are, they are mamas, they are, right, mamas, yes, ajá, entonces, vean acá, la primera era negativa, la segunda es afirmativa, ¿ya? Pues sí, sí, ok, so, so guys, vean, acá chicos, de la once a la veinte les va a quedar como tarea, ¿ok? Eleven, twelve, right, todas estas van a ser tareas, ¿ok? Para el próximo sábado, guíense por el signo que tengan entre paréntesis, ¿verdad? Si es más, es afirmativa, si es menos, es negativa, ¿ok? So, ¿tienen preguntas chicos hasta el momento? ¿No? ¿Question? No, no es teaching. Vaya, entonces la tarea, la tarea que les queda es hacer estas oraciones de la once a la veinte, ¿verdad? Esa va a ser su tarea utilizando el verbo to be, ¿yes? Y en estos últimos minutitos que tenemos, ahí le prometimos a Mr. José que íbamos a hablar sobre la evaluación, ¿verdad? ¿Cuál era su duda, Mr. José? ¿Cuál era su duda? ¿De dónde sería la evaluación? Vaya, fíjense que esta vez no va a ser un quiz que van a realizar, sino que es un assignment. Yo les enviaré un documento en Word y les voy a enviar un audio. Dos cosas, ¿verdad? Un audio, un documento de Word. Usted va a escuchar el audio y después va a completar la conversación que tienen en el documento, de acuerdo al audio, ¿verdad? En esa misma asignación, usted me va a enviar el documento resuelto, ya que lo ha completado, que he escuchado y la información es sobre, valga la redundancia, información personal. ¿Verdad? Phone number, name, spelling, ¿verdad? ¿Qué? Saludos, eso es lo que va a ver ahí, ¿verdad? Más que todo. Entonces, usted va a completar la conversación de acuerdo al audio que escuche. ¿Sí? Entonces, usted lo va a enviar. ¿Qué no entiende, Christian? Esa es la evaluación. Unos minutitos después de la clase de ahora, ¿verdad? Les va a aparecer ahí. Pero esta vez no es un quiz en el cual van a tener 20 minutos para realizarlo. No. Esta vez van a tener más tiempo. Usted puede ir, descargar, descargar el documento, leerlo bien, escuchar el audio las veces que usted quiera. Vea, aquí va a tener oportunidad de escucharlo las veces que usted quiera y completar esa conversación, ¿verdad? De acuerdo a lo que está escuchando. ¿Sí? Luego va a agarrar ese mismo documento que ya editó y me lo va a enviar, ¿ok? Me lo va a enviar siempre en la misma asignación. Si por algún caso usted no puede enviarlo por la misma asignación, ahí donde está la tarea, ¿verdad? Envíemelo por mensaje directo, pero a la plataforma. En WhatsApp, no. A la plataforma, ¿ok? Entonces, quedamos claros, chicos, o tienen aún dudas. Christian, ahí me decías que no entendías. ¿Qué no entiendes, Christian? Christian Escobar? ¿No? Teacher, ¿y hasta cuándo tenemos para entregarlo? Bueno. Vale. Sería hasta el día 24 de agosto, miércoles. Miércoles 24. Ok, gracias. Ok. ¿Otra pregunta, chicos? ¿A cualquier hora, Christian? Sí, sí, sí. Pueden enviarlo cuando usted lo realice, ¿verdad? Solo que no se pase de la fecha, ¿verdad? Puede hacerlo hoy en la noche, lo puede hacer mañana, lo puede hacer, ¿qué? El lunes en la mañana, el lunes en la noche, si usted gusta, ¿verdad? Pero no se pase del día miércoles para entregarla, porque si usted se pasa, ¿verdad? Ya la tarea o la actividad ya no va a ser en base a 10, sino que a 8, si se tarda mucho a 7, a 6, ¿verdad? Entonces, traté de ser puntual a la hora de entregar la actividad, ¿ok? ¿Questions? De hecho, espero que todos ustedes, los que están conectados, hayan realizado la evaluación, porque la mayoría, bueno, la mayoría lo hizo, pero quedaron como unos 10 estudiantes que no, no realizaron la evaluación, no me mandaron un mensaje diciendo, teacher, fíjense que no pude, así que no sé nada de esos estudiantes, así que lo siento mucho, pero les va a quedar a cero, a cero la primera evaluación. Así que por eso les digo, chicos, si ustedes tienen algún inconveniente para realizar la evaluación a tiempo, escríbanme un mensajito a la plataforma y ahí vemos cómo solucionamos, ¿ok? Pero si usted no lo hace, no me dice nada, entonces yo creería que, pues, no estoy interesado en las clases ni en aprobar el curso, ¿ok? ¿Se puede? Solo anotan lo que estamos hablando. Vale, vean, Mr. José, si ustedes gustan, escríbanme ahí en la plataforma y dígame, teacher, fíjense que yo quiero saber en qué me equivoqué en el quiz, por ejemplo. Entonces yo le voy a enviar un documento de PDF en el cual aparecen ahí las preguntas que usted se equivocó, ¿verdad? Las respuestas correctas. Así que si usted está interesado, ¿verdad? Así como hicimos con usted, Ms. Glenda, ¿verdad? ¿Pudo ver el documento? Yes, teacher. Vaya, a Ms. Glenda yo le envío un documento PDF en donde estaba el quiz que ella realizó, ahí estaba la respuesta de ella, cuál estuvo correcta y cuáles estaban incorrectas, ¿verdad? Entonces, si usted gusta saber, ¿verdad? ¿En qué se equivocó? Puede enviarme un mensajito a la plataforma y yo le envío el documento, ¿ok? ¿Preguntamos, chicos? Yes. Yes. Excellent. Questions? Yes. Comments? Yes. Ok. Sí, mensaje a la plataforma, Mr. José. Ok, Ms. Jessica, entonces envíenme un mensajito a la plataforma y yo les envío el documento. Recuerden que unos minutitos después de la clase van a tener ahí la evaluación. Bueno, también, este, no se olviden de la tarea, pueden volver a ver el mensaje o si no, pues, no sé, tómenle captura con el teléfono, tómenle foto o algo ahorita. Ahí lo tienen, la tarea para fondo. Vaya, la tarea envíenmela, pues, en la semana, ¿verdad? Si gustan, hasta el miércoles tienen para enviar la tarea también. Para que me quede tiempo de revisársela, ¿verdad? Y el sábado que vengan a clase, pues, ya sepan sus respuestas, ¿ok? Ficha, entonces hay que enviar esa tarea también. Yo pensé que se la íbamos a entregar aquí a la clase. ¿La íbamos? Sí, envíenmela, pero también la vamos a discutir aquí en clase. ¿Ok? Envíe también la tarea, Mr. José. Y de igual forma, la vamos a resolver todos juntos también aquí en la clase. Recuerden que las tareas también cuentan como su participación, ¿verdad? Entonces, chicos, si no hay más preguntas, terminamos la clase acá. Estamos adentrojando, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Questos? No? Sí. Ok, so guys, have a nice weekend, take care, and see you next Saturday. Bye, bye, guys, Take care. Bye, Mr. Joel. Bye, Ms. Mielo. Bye, bye, teacher. Bye, bye. Take care. Bye, teacher. Bye, take care. See you. Bye, bye. See you next class, guys. Take care. See you, Maite. Bye, teacher. Bye, Ale. Bye, teacher. Bye, Mauricio. Take care. Bye, teacher. Bye, Mauricio. Take care. See you.